Y que onda mi gente de Youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy les traigo la guía para que puedan estar completando lo que son los desafíos del nuevo pack a la hechizante Que ya está disponible en la tienda de objetos de Fortnite Para los que se pregunten cual es este pack, pues este pack están viendo en pantalla Para que sepan cual es este nuevo pack que ha salido en Fortnite Que por cierto gente, no sé que le pasa a mi Fortnite que no me actualiza lo que es la tienda Y no puedo estarlo revisando, pero aún así voy a estar mostrándoles un poco acerca de todo esto Y de todo lo nuevo que va a traer este nuevo pack Así que gente, pues vamos con el tema de estas nuevas recompensas Pues para que sepan todo esto acerca de este nuevo pack que vamos a tener ya disponible Les vuelvo a decir, a la hora de que compren este pack van a estar obteniendo lo que son 1500 pavos Y les traigo como completar todas las misiones Así que mi gente, los invito a que se queden a ver este video hasta el final Y recuerden dejar un buen like, compartir y suscribirse que lo agradeceré muchísimo Ya saben que estamos cada vez más cerca de los 14.000 suscriptores Entonces agradeceré bastante ahí su apoyo Y pues sí gente, pues el día de hoy les traigo este nuevo video Ya saben gente, recuerden utilizar código alzo si es que este video les funcionó Y si llegan a comprar el pack Ya saben gente que vamos a estar sorteando lo que es un skin de Harley Quinn Y vamos a estar sorteando un skin del Duende Verde Que dentro de poco va a estar disponible en la tienda del Fortnite Gente, muchas gracias a todos los que estuvieron apoyando los videos del Clombo Para los que no sepan, pues hemos estado subiendo contenido acerca de lo que es Clombo Y vamos a seguir subiendo más contenido de este personaje Pues para que todos estén ahí bastante atentos Recuerden dejar un buen like, compartir y suscribirse Y lo agradeceré un montonazo Y mi gente, pues sí, vamos con el tema de este video Que sé que les va a interesar bastante acerca de este nuevo pack Recuerden usar código alzo si es que les funciona Y recuerden suscribirse Así que mi gente, vamos para allá con el tema de este pack Y bueno mi gente, pues como comenté Este pack ya está disponible en la tienda del Fortnite Y va a tener un precio de lo que es Como pueden estar viendo aquí Va a tener un precio de lo que es 12 dólares Va a abandonar la tienda el 15 de Febrero A las 7 PM NIST Y ya saben que el código alzo pues me estaría apoyando bastante En la compra de este nuevo pack Lo que nos trae este pack Como pueden estar viendo Va a ser 1500 pavos Va a ser una la delta La skin, una mochila y un pico Que la verdad Si nos ponemos a analizarlo Pues esta skin Pues tiene mucho parecido Con lo que es la skin del cuervo Así es, tiene bastante parecido con la skin del cuervo La verdad que me parece bastante interesante Ahora déjenme decirles algo importante Acerca de este nuevo pack Si gente, acerca de este nuevo pack Pues va a tener un precio Pero pues nos van a estar dando lo que son 1500 pavos Ya saben gente que pues cualquier ayuda me compran Sé que a muchos no les va a aparecer el pack todavía Pero recuerden que va a tardar En aparecer este nuevo pack de skin Así es, sé que muchos van a tener la duda De que alzo, por qué no me aparece Por qué este nuevo pack Si le pico en ver un vistazo No me aparece en la tienda del Fortnite Pues gente, nada más tienen que esperar Y tienen que ser pacientes A la hora de estar sacando O a la hora de estar buscando este pack Porque si, a la mera hora Tal vez no los encuentren Tal vez no lo encuentren Pero pues déjenme decirles que sí Que el día de hoy les traigo esta nueva información Y les traigo cómo completar los desafíos Súper rápido y súper sencillo Que sé que muchos tienen la duda ahí Tienen el piquete ahí De cómo pueden estar consiguiendo todo esto Ahora mi gente Vamos con el tema de los desafíos El tema de los desafíos Como puede estarse viendo aquí Dice completa objetivos adicionales diarios Y dice Te han hablado alguna vez del gran pájaro Ella surcó estos mismos vientos hace eones Gente, tenemos que completar cuatro desafíos diarios Y nos estarían dando la modifica cantidad de 100 pavos Y si nos vamos aquí al tema de nuevas misiones Y nos metemos a las misiones diarias Pues tenemos lo de completar una misión diaria Aquí tenemos recolectar madera en carretes calurosos Que si le picamos carretes calurosos Se encuentra en esta parte del mapa Y lo único que tenemos que hacer es recolectar mental Luego come una manzana Un hongo Una banana Y un pimiento Una vez que hagamos todo esto Aquí mi recomendación es que caigan en pisos picados O en arboleada aceitosa Que es donde podemos encontrar Lo que son Pues el tema de las frutas Y de las verduras aquí Dice recoge un rifle de asalto Y una escopeta Un rifle flacotirador Y un subfusil Este es bastante sencillo Conforme vas pasando el mapa Pues vas a ir looteando Ahora mi gente Pues tiene que completar Lo que son las misiones diarias Pero pues también pueden completar Lo que son las misiones con meta Que la verdad también Son bastante sencillas de realizar Les vuelvo a decir La verdad que eso está bastante interesante Y pues si El segundo sería Completar 8 misiones adicionales diarias Hay que admitir aquí Que tenemos que esto se va a ir acumulando Es decir Una vez que completaste 4 misiones Pues vas a hacer otras 4 Y ya estarías acumulando Lo que son 8 misiones Para que te den 300 pavos Completamente gratis Y luego dice Completa objetivos adicionales diarios Tienes que completar lo que son 12 O sea Tienes que ir sumando de 4 en 4 Y dice El gran pájaro Podría partir rocas Del tamaño de una montaña Con el pico Escabobailes Y cañones Su poderoso pico Y su caracar Carnúcula carmesí La verdad que está bastante interesante Un poco confuso Y se completa objetivos adicionales diarios Para recibir 400 pavos Tenemos que completar 16 desafíos Y por último Para que nos den Un total de 500 pavos Tenemos que completar Lo que son 20 desafíos La verdad gente Que esto puede ser muy tedioso Y puede ser muy complicado Pero pues aquí tienen el tema De las misiones diarias Aparte que nos van a estar dando Recompensa Y toda esa cuestión Ahora Aquí viene mi primera recomendación Para que puedan completar Estos desafíos Y puedan obtener Lo que son Los 1500 pavos Súper rápido Y súper sencillo Mi recomendación gente Es que hagan las misiones En equipo Para que no tengan Ningún tipo de problema A las horas De estarlos realizando Porque si Muchos van a tener dudas O muchos van a tener problemas A la hora de estar realizando esto Aparte que si lo haces en equipo Puede ser mucho más rápido Y sencillo Así es Puede ser más rápido Y sencillo Y pues te puede llevar Mucho menos tiempo La verdad Que esta es una de mis Primeras recomendaciones Que yo les digo Para que puedan estar Completando estas misiones Súper rápido Y súper sencillo Y no tengan que estarse Preocupando de no Completar estas misiones Les vuelvo a decir Gente El tema de las misiones Son acumulativas También pueden estar Completando misiones De temporadas Y puede que les cuente Así que ya saben Completen las misiones Diarias de Fortnite Y les vuelvo a decir Estas tres misiones Están súper sencillas Y háganlas en equipo Sí porque si las hacen en equipo Les contarán mucho más fáciles Las misiones Y no van a tener ninguna dificultad A la hora de estarlo realizando La verdad gente Que hacer estos packs O más bien Hacer estos desafíos Son bastante sencillos Y no tienen mucha Pero que mucha ciencia La verdad Que son súper fáciles Y súper sencillos Mi gente Y pues sí Les digo Ese es el video Del día de hoy Espero que les haya funcionado De cómo pueden estar Completando lo que son Las misiones Déjenme saber Qué opinan Acerca de este nuevo pack De Fortnite Que la verdad gente Me parece bastante Interesante Se llama pack De misiones De la hechizante Yo le puse Del ala hechizante Y pues les vuelvo a poner Aquí lo que son Más de las misiones Por si no las terminaron De ver Y pues nos estarían dando Un total de 1500 pavos A ver gente En mi opinión personal Opino que la skin Está bastante épica Pero no se me hace La verdad Algo bastante Pero bastante tocho Igual gente Pues me parece Muy interesante Todo esto Y pues espero Que les haya gustado Muchísimo Este nuevo pack Si quieren una review Dejen un buen like Compartan y suscríbanse Y lo estaré viendo Para ver si lo puedo Estar subiendo Así que mi gente Muchas gracias a todos Por el apoyo En verdad Gracias a todos Por apoyar Y siempre el canal En serio Se los agradezco De corazón Y pues mi gente Gracias a todos Por el apoyo Siempre Se los agradezco De corazón Recuerden que hago Todos los directos Todos los días Directo por Twitch Pues para que vayan Y le echen un vistazo Y pues gente Nos vemos En un siguiente video Chao Chao Muchas gracias A todos Por el apoyo